Voy a cantar un corrido Para todo el mundo entero Mi nombre no se los digo Porque no estoy de acuerdo Tengo un negocio muy bueno Me dejé mucho dinero En los Estados Unidos Yo me paseo muy tranquilo En mi Cherokee del año Al igual que cualquier gringo Pero hay una diferencia Soy mexicano, primito Yo comencé mi negocio Sin pedirle nada a nadie Y me la navego solo Entre avenidas y calles Buscando billetas verdes Esas son puras verdades Música Música